En representación de la Cuarta Promoción de Ingenieros en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro, hablará a continuación el flamante ingeniero Javier Trujillo Rodríguez. Estudiantes, profesores, directivos, personal no docente, familiares y amigos. Estudiar en el IB es diferente. Es el eslogan que aparece una y otra vez en la web del Instituto. Pero, ¿qué lo hace diferente? Esta pregunta la hemos respondido inconscientemente todos los estudiantes una y otra vez durante nuestro transcurso por la institución. Antes de ingresar, creíamos que era porque tenía laboratorios bien equipados, profesores de excelencia y además te brindaba una beca completa de estudio. Listo, me voy ahí, no hay mucho que pensar, en tres años me recibo y con todo lo que aprenderé seré de los mejores ingenieros del país y tendré todas las puertas abiertas. Así de fácil, pensamos muchos. Luego del ingreso, durante la primera semana nadie duerme. Los pasillos de los caballones están siempre llenos, todos conociéndonos y compartiendo. Los alumnos de años superiores nos hacen jodas, nos llaman ingretontos, cariñosamente. Y el viernes hay una fiesta. ¡Qué maravilla! Bien, cuando pasan dos semanas más, el escenario es completamente diferente. Debes tres informes de laboratorio, te cuesta mucho seguir a Javier en las clases de matemática y cómo se va poniendo difícil y Rinalde te espera con un parcialito de circuitos y electrónicos. Ya no hay joda y los grandes también están estudiando. En ese momento empezamos a entender que no es tan fácil ni tan simple como imaginábamos. Hay que esforzarse, tomar mucho café, estudiar como si no hubiese un mañana y aún así también puedes desaprobar. A medida que pasan las semanas, la tensión crece, las materias se tornan más complejas, la cursada es violenta y luego de la cursada tienes que seguir estudiando. Los resultados de los parciales son desalentadores y parece que es imposible pasar el primer semestre. El único consuelo es que tus compañeros están iguales. Cuando finalmente superamos los finales y los complementarios, siempre hay un grande que se acerca y te dice listo, te recibiste. El que viene fácil. Mentira. En el balseiro no hay nada fácil, salvo desaprobar. Así vamos pasando por el instituto y la historia se repite semestre a semestre. Llegamos al día de hoy y volvemos a preguntarnos, ¿por qué es diferente? Sí, ciertamente hay laboratorios bien equipados y excelentísimos profesores, pero es la fuerza de las relaciones humanas que forjamos en el camino lo que hace al instituto verdaderamente diferente y único. Hoy no somos compañeros, no somos amigos, somos hermanos. Y lo seremos siempre. Hemos superado tantos problemas juntos, desde una prueba difícil hasta la tragedia más grande como fue la pérdida de uno de nuestros compañeros. Y no hay lazo más fuerte entre las personas que el que se forma cuando enfrentan unidos la adversidad. Es por eso que hoy nos toca agradecer a nuestros profesores, por ser guías y verdugos a la vez. Por brindarnos día a día ese desafío que no solo nos unió para siempre, sino que nos preparó para enfrentar los más disímiles problemas que nos depara la vida profesional y académica. Hoy, gracias a ustedes, no tenemos miedo de lo que pueda venir. Estamos armados con nuestros conocimientos y contamos con la resistencia y la fortaleza mental para superar cualquier obstáculo. A ustedes, nuestros tutores, a ustedes, nuestros educadores, a ustedes, nuestros amigos, gracias. No podemos concluir sin ratificar nuestro compromiso con la sociedad de la cual somos todos hijos, incluso los extranjeros como yo. En nuestras manos están las herramientas para construir un futuro mejor y más justo. Y que no dude nadie que ese será nuestro objetivo primero. estaremos a la altura de nuestro tiempo, enarbolaremos la bandera del Instituto Balseiro a donde quiera que lleguemos y seremos realmente diferentes. Muchas gracias. ¡Gracias!